He vivido la experiencia más difícil de mi vida. Verdaderamente consternada, asustada y muchas cosas que no está dentro de nuestras manos resolver ni solucionar. Daniela Castro ha hecho todo lo posible por mantener unida a su familia. La guapa actriz de telenovelas y su esposo Gustavo Díaz Ordaz III se conocieron en una fiesta en 1991. Para el 99 contrajeron matrimonio, en una celebración a lo grande. Daniela pensaba que ella se casaría para toda la vida, pero nunca se imaginó lo difícil que sería cumplir esa promesa. Poco a poco, conforme pasaban los años, Daniela comenzó a ver las señales. Gustavo Díaz Ordaz III se la pasaba siempre en su oficina. Las sospechas de Daniela traerían sus frutos. Su esposo le estaba poniendo el cuerno, con una mujer mucho menor. Gustavo y Daniela eran considerados como una de las parejas más sólidas del mundo de la farándula de aquel entonces. Después de dos hijos en común y 15 años de matrimonio, Daniela descubrió su secreto. Su esposo le estaba poniendo el cuerno con una joven ejecutiva bancaria, 15 años menor que ella. Cuando Daniela se enteró que su esposo le estaba poniendo el cuerno, hizo todo lo posible para que la prensa no se enterara. Pero ningún esfuerzo resultó. Rápidamente la noticia apareció por todas partes, pero eso no era lo más insólito de todo. Daniela no solo negaba que eso no era cierto, sino que ella aseguró que ambos tenían una familia perfecta y muy feliz. Para poder callar de una vez por todas esas especulaciones, que al final de cuentas sí eran ciertas. La pareja decidió renovar sus votos matrimoniales. Con esto le querían decir al mundo que su amor estaba más fuerte que nunca. Abiertamente a través de su cuenta de Instagram, Daniela publicó una fotografía donde la podemos ver vestida de novia, celebrando sus 20 años de casada. Los escándalos seguían aún presentes en su vida. Al poco tiempo Daniela fue noticia, porque fue señalada de llevarse más de 700 dólares en prendas, sin pagar de una tienda departamental. Esto la metió en muchos contratiempos ante la ley y su nombre por siempre quedó manchado. Después de que la tienda levantara cargos en su contra, Daniela tuvo que pagar una fianza para poder llevar este proceso en libertad tras varios meses de investigación. La actriz fue declarada inocente, pero hasta este momento, ese escándalo sigue marcando mucho su nombre. Como cereza del pastel, a través de redes sociales, después circuló un video de Gustavo Díaz Ordaz III a bordo de un avión haciendo tremendo escándalo. A él lo tuvieron que bajar varios oficiales, porque no podían proseguir con el vuelo. A pesar de todos los contratiempos y escándalos vividos a lo largo de su matrimonio, Daniela asegura que ella y su esposo están mejor que nunca, que siguen siendo un matrimonio muy feliz. Aunque el público en general opine lo contrario. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.